¿Sabían que el dinero que ganan depende de su propio algoritmo financiero? Estoy viendo caritas de que no sabían. Y sí, quiero que sepan que el dinero que ustedes ganan y cualquier decisión financiera que tomen y la que no, dependen de las líneas de código que ustedes mismos van creando. Porque sí, quiero que sepan que cada uno de nosotros va construyendo un propio algoritmo, uno invisible, uno que se parece al de las redes sociales. Así que cada vez que ustedes se sienten frustrados, bloqueados por temas económicos, dicen, ay, no me sale el negocio, ay, no me sale la venta, uf, ¿qué será este gobierno? Bueno, es ahí en donde yo quiero decirles que no le echen la culpa al dinero. Porque quiero que sepan que eso que está pasando es responsabilidad de los códigos que ustedes mismos van creando. Así que hoy vengo a decirles que nos hagamos responsables de lo que nosotros generamos. Y antes que yo les caiga mal, yo quiero que sepan que esto no me lo inventé yo. Esto ya lo confirmó Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía. Y que para resumirles su trabajo, terminó diciendo que somos no cerebros con lógica y súper intelectuales, sino que somos emociones con patas, como digo yo. Bueno, sí, este código del que les estoy hablando, en realidad sirve para que hackeemos nuestro algoritmo financiero y este código está más formado por lo que nosotros sentimos que por lo que nosotros sabemos. Esta es la razón que en temas de dinero existen las estafas. Esta es la razón por la que decimos, pero ¿cómo puede ser que no se dio cuenta? No, vio que el mail era falso, pero no puede ser, me engañaron. Pero era una empresa que acababa de estafar a toda una ciudad. ¿Cómo no se dieron cuenta? Esta es la verdadera razón. Porque no somos seres 100% lógicos, sino que nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y estas emociones y este algoritmo del que les estoy hablando se compone de tres temas que son personales. Y cuando digo personales, esta es la razón de por qué las finanzas no tienen recetas y lo que le funciona a uno no le debe funcionar a otro. Porque este algoritmo se forma de tu historia, se forma de tus miedos. Y los miedos los podemos compartir, pero nunca van a ser los mismos. Pero también se forman de nuestros deseos, de nuestros anhelos más profundos. Trabajo con mucha gente al día, al mes y al año ni les digo. Y lo que más veo son historias en donde nos cuesta conectar con lo que realmente y genuinamente queremos. Donde trabajo un montón en estas creencias, en hackear pensamientos. Este algoritmo se va formando desde que somos chiquititos. Y este algoritmo se va formando a través de historias, de creencias, de experiencias que vamos escuchando. Y sobre todo, el algoritmo financiero se va formando de frases como seguramente ustedes debieron haber escuchado. El dinero es malo. ¿Quién escuchó esta frase? Muy bien. Y esta hasta tiene meme propio ahora. No hay plata. La conocen, ¿no? ¿Y quién ha escuchado alguna vez que le está yendo bien a alguien económicamente, vemos que tiene un montón y dicen, ay, algo habrá hecho? Le resuena, ¿verdad? Porque en temas de dinero, todas esas ideas, sin que nos demos cuenta, van construyendo este algoritmo. Y nos vamos mentalizando y van haciendo que de forma inconsciente, estas frases vayan determinando nuestros resultados. Así que, ojo con lo que escuchamos. Ojo de qué nos estamos rodeando. Ojo de qué conversaciones estamos expuestos. Empecemos a registrar. Por eso quiero decirles que este código impacta un montón en nuestra vida. Impacta un montón en nuestras decisiones. Yo misma crecí con este código. Este código, dado mi historia, fue una historia y un patrón de supervivencia. Manejo mi propio dinero y gano mi propio dinero desde los 17. Administro el dinero de mis papás desde los 16. Me hice cargo de un hermano desde que él tenía 13 y yo 16. Cada que me dicen, Fernanda, te va bien con temas de dinero. E incluso siendo mujer, no me gusta la aclaratoria. Y digo sí, porque empecé desde muy chica. Lo que tengo es práctica. Me he equivocado muchísimas veces. Pero esta historia de vida a mí me generó dos códigos muy fuertes. El primero hizo que yo mantenga un código en donde tengo que poder con todo yo sola. Y el segundo que me marcó y que hizo que yo me divierta ganando plata siendo adolescente. Porque manejaba mucha plata. Pagaba una hipoteca de mis padres. Mantenía las cosas de la casa. Tenía un listado de deudas de mis padres que pagar. Pero para mí era jugar. Entonces, marqué un código de disfrute con el dinero. El primer código de que tengo que poder todo con todo yo sola, porque si no fallaba mis padres, me di cuenta que era la siguiente parte del algoritmo gracias a la terapia. Me dio cuenta que me cargué mucho gracias a ese código. En realidad, me generó muchos conflictos al momento de generar equipos, por ejemplo, en mis negocios. Me sobreexigió un montón en temas de salud. Incluso sufrí un burnout. A diferencia de la otra línea de código que hizo que yo generara dinero súper fácil. Pienso que a todos ustedes les pasa igual, ¿no? ¿Están seteados con esa línea de código? Sus risas me están dando información. Quiero que sepan que generar ingresos de forma fácil es algo con lo que mi código viene desde muy chica. Hoy es una de mis mayores ventajas y es una de las cosas que realmente me queda con mucha facilidad compartir con la gente que yo trato. Pero quiero que sepan algo. Este código, al igual que el de las redes sociales, se puede reprogramar. Este código, yo aprendí a reprogramarlo y antes que me costaba creer en la gente o confiar en mí misma en que podía generar equipos, cambió. Hoy, genuinamente creo que llego más rápido en equipo que sola. De hecho, estar acá es parte de la evidencia que tengo de haber cambiado eso. Pero debo confesarles que estos códigos que yo les vengo a enseñar a hackear su algoritmo, estoy consciente que no es fácil. Quiero decirles que muchas veces mi viejo algoritmo todavía me hace presente. Y vuelvo a los viejos patrones. Pero es ahí, cuando me tomo un momento, recuerdo cuáles son los beneficios de trabajar este código, de hackearlo, y vuelvo a mantener limpio mi nuevo código. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo hackear sus pensamientos? Porque lo que pensamos influye directamente en lo que sentimos. Y lo que sentimos tiene total impacto en lo que hacemos. Entonces, si no les gustan sus resultados económicos, ni en su vida, ni en sus negocios, les invito a que piensen desde qué emoción se genera esto. ¿Por qué no me gustan las ventas? ¿Por qué no me atrevo a hacer algo? Y eso tiene que ver con nuestro código. Y en este algoritmo, quiero hablarles acerca del miedo. Porque el miedo es en donde me especializo en trabajar y en donde en realidad quiero decirles que se lleven esto de acá. Quiero invitarles a hacer un ejercicio cortito. Piensen, ¿cuál es la última decisión que se perdieron por miedo? ¿Listo? ¿Ya la tienen? Ahora piensen, ese miedo, ¿qué pone en juego? ¿Los hace sentir incapaces ante esa situación? ¿O los hace sentir como, ay, me van a dejar fuera si no sé? La una o la otra, yo quiero que vean que ahí están viendo cómo su algoritmo les está marcando esa señal que manda el miedo de peligro. Ustedes han percibido un peligro. O sea, que el miedo les está dando respuestas. Ahora, ¿qué evidencia tienen de su ejercicio? ¿De qué ese peligro se puede volver realidad? Y ahí veo caritas que se mueven y me dicen, no, es medio absurdo mi miedo, pero yo lo siento. Bueno, aprendan a reconocer ese miedo. En vez de hacer que los paralice, empecemos a trabajar en usar la razón. Yo quiero invitarlos a usar datos concretos, a que aprendamos a usar la racionalidad. Porque como empecé diciéndoles, somos emociones con patas. Y yo quiero que seamos cerebros, un poquito de información, un poquito de datos, sumados a las respuestas que me da el miedo. Porque el miedo me da información, me dice dónde yo no me siento preparado. Y por eso quiero que te preguntes, ¿qué habilidad puedo desarrollar hoy que me permita sentirme más confiado y más a la altura del peligro que yo siento? Porque 98% de esos miedos están solo en nuestra cabeza. Mantener limpio el algoritmo y actualizar este algoritmo que les estoy hablando no es fácil. No ocurre de la noche a la mañana. No es como una actualización de celular que se hace súper fácil. Requiere que tomemos conciencia. Requiere que me enfrente a la realidad de qué me da miedo. De que no quiera esconderlo bajo la alfombra. No dejemos que el miedo nos paralice. Usemos la información que nos da el miedo para, con datos concretos, yo poder tomar decisiones concretas que me permitan hacer un plan de acción. ¿De a dónde me puedo dirigir? En términos de dinero, esto me puede ayudar a invertir. Esto me puede ayudar a tomar decisiones de negocios. Esto me puede ayudar a generar mayores ingresos porque el miedo me está diciendo que no tengo herramientas para ganar más dinero. Hoy, yo quiero decirles algo. Estoy convencida de que cada uno de ustedes es el programador de su propio destino. Cada decisión que tomamos son líneas de código que se están formando en este algoritmo. Y lo que escribimos hoy tiene un impacto en el futuro. Así que les propongo hoy mismo empezar a hackear ese código, a hackear sus pensamientos y empezar a construir la vida que ustedes se van a dejar disfrutar y sobre todo dejar de quejarse. Porque la queja no me mueve al lugar que quiero. Y analizarme, trabajar con un plan, eso sí. Gracias. 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 Gracias.